Que bonito es el sentimiento verdadero, el amor sincero para tu corazón, mamacito Pasión Sur, pasión por la música Un abismo sentimiento Aquí vuelve otra vez Edwin, Edwin Y traigo las palmas arriba, así Traigo las palmas arriba, así Traigo las palmas arriba, así, así, así Esa vuelta, vueltecita Esa vuelta, vueltecita Esa vuelta, vueltecita Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón ya está sangrando Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón ya está sangrando Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Prefiero una cerveza Que seguir con ella Por favor amigos Franklin Caletano Edwin Ángel Una caja más ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chavita? ¿Dónde está la cerveza? Que tuve, que tuve, que tuve Paso lleno, paso lleno Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Sin llorar, sin llorar Sin llorar, sin llorar Se marchó y me ha dejado Que se vaya Pues esta pena me está matando ¡Una! Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, otra cerveza ¡Heladita! Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Y tú, 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 tú Así ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo mueves? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Solo, solito estoy Solo con mi dolor Borracho en las cantinas Seguro te olvidaré ¡Dice! Solo, solito estoy ¡Ja, ja! Solo con mi dolor Borracho en las cantinas Seguro te olvidaré Seguro te olvidaré Una vueltecita sensual, sensual Una vueltecita sensual, sensual Una vueltecita sensual, sensual Para los amigos de Chukis ¡Wenuncao! Para el Club Deportivo Barcelona Una vueltecita, dime Otra pasita, adiós Que bailes, vamos a que gocen con Mary Julka ¡Gol! 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 Con bastante cariño para nuestro padrino